En este último año ha aumentado considerablemente el número de presentaciones. Primero la Ubucon, gracias a la insistencia de Marcos Costales para que diera una charla sobre Ubuntu y que trató sobre cómo extender el escritorio de Ubuntu mediante Javascript, que ya he hecho referencia en algún otro podcast. Luego también ha sido el Linux Center donde tuve la suerte de poder dar una charla sobre cómo aprender Ubuntu de 0 a 100 en una hora y luego diferentes charlas que he dado en las reuniones mensuales de Geneulinus Valencia a las que te animo a que te unas y te apuntes porque la verdad es que son muy interesantes tanto las charlas como el tema de la desvirtualización y conocer a otra gente que también está muy interesada con el mundo de Geneulinus. Siempre he pensado en la importancia de centrarse en el contenido y no tanto en el continente de las presentaciones. Muchas veces nos enfrascamos en hacer presentaciones realmente impactantes, presentaciones que deslumbren al espectador, pero claro, son tan deslumbrantes para el espectador que se queda más mirando lo que le estás enseñando, las transiciones, los efectos, los sonidos, que no se fija tanto en lo que le estás intentando transmitir. Y yo creo que al final, bueno, creo no, es así, al final lo importante es que se quede con el mensaje, se quede con lo que le estás intentando transmitir. Así, en los últimos 10 años yo he estado utilizando tanto LibreOffice, bueno, primero OpenOffice y posteriormente LibreOffice como herramienta para preparar mis presentaciones. Sin embargo, en la última charla que di en Geneulinus en Valencia que trataba sobre el tema de Markdown y que ya escribí un artículo también referencia a esto, preparé la presentación también en Markdown. Y lo hice de esta manera para demostrar la potencia y las posibilidades que ofrece Markdown, no solo para tomar tus propias notas en Markdown y así aumentar tu productividad, permitiéndote posteriormente convertirlo a casi cualquier formato que te puedas imaginar, sino también demostrándote que tiene otras posibilidades muy interesantes. Claro, si ya te imaginas las posibilidades que tiene a la hora de crear un documento de texto escribiéndolo en Markdown y luego con dos o tres plantillas de Lattes poder convertirlo a un documento, vamos, un documento espectacular, pues imagínate lo mismo, pero con presentaciones. Te dejas de lado un poco qué es lo que quieres, o sea, las transiciones y todos los efectos estos y solamente te dedicas a preparar una presentación que realmente dé contenido al espectador. Evidentemente, lo importante, como he dicho, es el contenido, con lo cual al final todo lo que son las transiciones, todo lo que son los fondos y todo esto quedan en un segundo plano, con lo que tendrás que dotar a la presentación de un contenido realmente importante. Mi nombre es Lorenzo de Atareo.es y este es el duodécimo episodio del podcast, un podcast sobre Geneulinus, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Geneulinus seguro que la vas a encontrar aquí. En esta nueva entrega del podcast te voy a contar un poco sobre el tema de las presentaciones, pero enfocado en lo que te he dicho en la introducción, presentaciones dirigidas o realizadas con Markdown. En principio te voy a hablar de dos sistemas, uno que utilicé y otro y un segundo que es un poco más estético, pero yo creo que a la vez que estético es más complejo y más difícil de manejar, con lo cual todas las ventajas que te ofrece Markdown a la hora de simplificar y de aumentar tu productividad pues lo pierde. Antes que nada te voy a contar lo que he escrito esta semana y es que para aquellos que disfrutan con el tema del cacharreo, con la Raspberry, etcétera, etcétera, he escrito dos artículos bastante interesantes, uno que lo publiqué a finales de la semana pasada y otro que lo he publicado esta semana. El primero era cómo puedes acceder a tu Raspberry Pi a través de, bueno, directamente teniendo tu Raspberry Pi en casa y suponiendo que como la mayoría de nosotros tenemos una IP dinámica. El problema de la IP dinámica es que es difícil, vaya, que va cambiando, por eso es dinámica. Y poder acceder a tu casa desde el exterior sin saber la IP pues evidentemente es imposible. Esta es una solución que viene de la mano de DACDNS.org que lo que hace es asocia a tu IP dinámica una dirección web de manera que tú accedes a la dirección web, la dirección web te redirecciona a la IP y ya lo tienes todo solucionado. La historia es que tú te tienes que instalar un pequeño script en tu ordenador que lo único que hace es de vez en cuando se comunica con el servidor de DACDNS.org y le dice cuál es tu IP. Vamos, un procedimiento realmente sencillo y que puedes implementar perfectamente en tu equipo. ¿Qué ventajas tiene tener una dirección dada por una URL? Pues ya te lo puedes imaginar, puedes acceder perfectamente a tu Raspberry con independencia de donde estés y ¿para qué? Pues puedes alojar una pequeña página web o puedes tener, por ejemplo, servicios. Cualquier servicio que te puedas imaginar lo puedes tener allí. Un servicio como, por ejemplo, para ver... Por ejemplo, uno muy claro es el tema del Home Assistant, el asistente virtual. Tú necesitas tener una dirección donde conectarte y ver qué es lo que está sucediendo en tu casa. ¿Cómo lo haces si tienes una IP dinámica? Pues tienes un problema. La solución, DACDNS.org. Las ventajas, pues que es gratuito, con lo cual, pues vamos, no le puedes pedir más. El siguiente problema que se te puede presentar si lo que tienes es una IP dinámica en tu casa es que, bueno, ya lo hemos solventado esto utilizando el servicio de DNS, de DACDNS.org y ahora el siguiente problema es que, evidentemente, para conectarte necesitas, o lo más conveniente es que tu conexión, la comunicación esté cifrada punto a punto, de manera que si cualquier otra persona es capaz de interceptar la comunicación, no sepa qué es lo que estás transmitiendo porque está cifrado. Para resolver esto escribí un segundo artículo y este segundo artículo va a instalar Let's Encrypt en tu equipo. Esto está pensado para Apache y engines, pero bueno, lo podrías hacer de manera equivalente para Home Assistant, por ejemplo, yo lo tengo hecho ahora mismo en la Raspberry para Home Assistant, pero vaya, perfectamente lo puedes hacer para cualquier otro servicio. Por ejemplo, para tener Tiny Tiny RSS y poder conectarte a él mediante protocolo cifrado, con lo cual, pues en fin, lo tienes todo de la mano. Realmente es muy sencillo instalar, instalarte los certificados Let's Encrypt es realmente sencillo, vaya, que no vas a tener ningún problema y en tres líneas de terminal lo tienes resuelto, vaya. Muy sencillo. Yo de verdad que te lo recomiendo más que nada por la seguridad que te ofrece. Aparte he escrito otro artículo, esta vez orientado al escritorio, que es sobre cómo puedes ver los signos vitales de tu equipo directamente en el escritorio de Ubuntu. Simplemente se trata de una extensión que lo que hace básicamente es mostrarte en la parte superior, en el panel, pues los parámetros o los signos vitales que necesites de tu ordenador. Ya puede ser el consumo de CPU o la temperatura del ordenador o la temperatura de la CPU, en fin, cualquier parámetro de los más habituales. Este es un indicador de los ya conocidos, lo que pasa es que simplemente lo que han hecho ha sido migrarlo a una extensión de No Mesel y sacarle todo el partido, bueno, no todo el partido, pero sacarle un gran partido de lo que son las extensiones. Y digo que no lo han sacado todo el partido porque una de las grandes ventajas que ofrece No Mesel es que puedes personalizar perfectamente los indicadores y adaptarlos totalmente a las necesidades. Por último, y antes de adentrarme en el tema de hoy, te quería comentar el tema de las actualizaciones. Te lo digo por si utilizas alguna de las aplicaciones que voy a comentar, que sepas que las he actualizado recientemente. La primera es National Geographic WorkPaper, que es una aplicación que sirve para cambiar el fondo de pantalla de tu escritorio utilizando la foto del día de National Geographic. Lo que he hecho es una actualización muy sencilla que lo que consiste es que nada más encender el ordenador, espera 20 segundos y mira si en los servidores de National Geographic hay una nueva fotografía y la descarga. Antes lo que hacía era esperarse a las 12 de la noche y entonces lo actualizaba, con lo cual, dependiendo de cuándo encendieras el ordenador, puede ser que no se te actualizara nunca. Esta es una manera muy sencilla. Esta aplicación no solamente utiliza los fondos de pantalla de la fotografía del día de National Geographic, sino que tiene otros servicios también bastante interesantes de los que es descargarte la fotografía del día. Por ejemplo, las de GoPro, los fondos de pantalla son también muy espectaculares y yo te diría que son realmente muy recomendables. La gran ventaja de esta aplicación respecto a otras aplicaciones que puedes encontrar para Linux es que no está en funcionamiento en segundo plano, sino que lo que utiliza es el Chrome. De manera que si tú le dices que quieres actualizar, añade una tarea al Chrome para que una vez al día, bueno, realmente dos veces al día, cada 12 horas, te actualice el fondo de pantalla. Él mira en la página que tú le hayas dicho, ya sea en National Geographic o en cualquiera de los otros servicios que hay disponibles y descarga la imagen y la pone de fondo de pantalla. De esta manera, como digo, no hay una aplicación en segundo plano que lo único que hace es estar mirando si hay una nueva versión de la imagen, la descarga, en fin, algo que realmente no está aportando nada. La siguiente de las aplicaciones que he actualizado es My Weather Indicator, que es de las aplicaciones que he desarrollado, una de las más conocidas, y que lo que hace es mostrarte la situación meteorológica en el escritorio. Esta es una de las aplicaciones que precisamente quiero actualizar a Nomeshell para que utilice todo el potencial que ofrece este entorno de escritorio, pero que todavía no he podido hacer. Sin embargo, como los servicios que utiliza van evolucionando, pues tengo que ir adaptando poco a poco la aplicación a los cambios de los servicios. Y es que resulta que uno de los servicios que he estado utilizando que era de geolocalización, que lo que hace es, en función de la IP externa de tu conexión, te dice tu ubicación geográfica. Bueno, pues ese servicio ha pasado de ser gratuito a ser de pago. Entonces lo que he tenido ha sido que buscar otro servicio paralelo para poder suplir este problema. Al final he encontrado uno, pero no termina de funcionar bien. En las primeras conexiones se ha dado muchísimos errores. Y entonces estoy utilizando una de las librerías que vienen por defecto en Ubuntu, bueno, vaya, en cualquier derivado de Debian. El inconveniente de esta solución es que tiene menos precisión que la anterior. Pero bueno, al final yo creo que da lo mismo, por lo menos en mi caso, que te diga que estás en Valencia que estás en Silla. Tampoco la precisión tiene mucha importancia. Pero bueno, yo que sé, cualquier solución es mejor que tiene que pagar. Y vaya, de hecho, uno de los problemas que estoy teniendo ahora mismo es que esta aplicación está utilizando el servicio Open Weather Map, efectivamente, que es de pago. En su día ya pedí una donación a todos para poder mantener el servicio y actualmente, pues bueno, no he vuelto a pedir otra vez donación y lo estoy sufragando con las pocas donaciones que he recibido este año para la página web. Con lo cual, una de las dos cosas va a tener que ser... Voy a tener la que sufragar yo. No sé si será la página o la aplicación, pero vamos. Bueno, las cosas son así. Y luego, la tercera de las aplicaciones y la que probablemente estoy más contento de lo que se haya actualizado es Touchpad Indicator. Touchpad Indicator, si no lo conoces, es una aplicación que lo que hace es gestionarte el Touchpad. De manera que, a ver, todo nació para que en el momento que conectaras un ratón se desactivara el Touchpad. O también pudieras desactivarlo vía algún atajo de teclado o cosas similares. La cuestión es que poco a poco la aplicación se ha ido complicando y ahora, además de permitir conectar o habilitar y deshabilitar el Touchpad cuando conectas un ratón, también permite hacer otras operaciones como, por ejemplo, para aquellos servicios o para aquellos Touchpad que no lo permiten, es desactivar el Touchpad cuando estás escribiendo. Permite hacer ese tipo de operaciones. Uno de los problemas que tiene precisamente esta aplicación es la detección de los ratones. Muchas veces confunde el Touchpad con un ratón o el ratón con un Touchpad y eso lleva muchos problemas. Y comentaba que estoy muy contento en particular de esta actualización porque no la he hecho yo, sino que la ha hecho otro desarrollador que ha colaborado con la aplicación en GitHub y ha hecho algunas correcciones bastante interesantes que nos va a ayudar a todo el mundo. En fin, pues nada, eso era un poco lo que quería contar en referencia a las aplicaciones, bueno, a los artículos que he escrito y las actualizaciones. Y me voy a meter ya de lleno en las presentaciones en Markdown. Te quiero decir que tampoco me voy a meter muy a fondo porque te recomiendo que leas el artículo que está bastante bien detallado y se refiere a una de las dos soluciones que voy a contar y no me refiero a la siguiente porque la siguiente es bastante más complicada. Yo creo que la solución más sencilla es Remark y es la que te recomiendo. ¿Qué características tiene Remark? Pues el primero es el formateo de Markdown con pequeñas y simples extensiones. Tiene un modo de presentación que la ventaja que tiene es que uno, lo que tú estás mostrando, o sea, tú estás mostrando la presentación a los espectadores, evidentemente, y la otra parte tú tienes una donde puedes tener tus notas y que los espectadores o los asistentes a la charla no ven. Es lo típico que se puede encontrar en este tipo de soluciones. Lo que pasa es que, evidentemente, está integrado para hacerlo con Markdown. Permite el resaltado de sintaxis y el escalado de la presentación. Es decir, que si tú vas a hacer una presentación en un móvil, pues se escala esas dimensiones y si tu presentación va a ser una pantalla de Full HD, pues se adaptará a esas dimensiones. Además, permite el soporte de plantillas. Esto es súper cómodo porque lo que te permite es tener diferentes plantillas para tu presentación. Así, por ejemplo, puedes tener una plantilla para los títulos, por ejemplo, o para la portada principal, para determinadas partes de la presentación y el resto que tengan otra plantilla completamente distinta. Además, para el caso de móviles y tabletas, también permite gestos y toques, lo cual siempre es muy cómodo. ¿Qué ventajas tiene Remark o las presentaciones en Markdown frente a cualquier otro tipo de presentaciones? Bueno, la primera y principal, que yo creo que es la más recomendable para todo el mundo, es que no necesitas más que un navegador para hacer la presentación. Es decir, un navegador no, un ordenador con un navegador, evidentemente. Con esta solución no te tienes que preocupar si donde vas es un Mac o es un Windows o es un Linux. Simplemente necesitas un Firefox o un Chrome donde poder realizar la presentación. Vaya, necesitas un navegador que sea más o menos moderno, evidentemente. ¿Cómo funcionan las presentaciones en Remark? Bueno, Remark lo que tiene es unos archivos que son Javascript, que es lo que se utiliza para hacer la presentación, un archivo en HTML que es donde va el contenido de tu presentación y luego, evidentemente, la presentación que está dentro del HTML. La parte de HTML y las llamadas a los ficheros Javascript, a los archivos Javascript, no hay que modificarlas para nada y solamente tienes que modificar lo que es el contenido. Así, para realizar una presentación es tan sencillo como que pongas algunos estilos, una hoja de estilos que tendrás que personalizar según tus necesidades y luego la vas utilizando conforme la vas necesitando. Esto está muy bien explicado en el artículo que he comentado anteriormente que es sobre presentaciones en Markdown, que está en la página y que te dejaré el enlace en las notas de este podcast. El contenido es tan sencillo como separarlo con tres guiones medios entre una hoja de la presentación y otra. Luego, simplemente utilizas el mismo formato que utilizas para hacer cualquier documento en Markdown. Es decir, por ejemplo, para poner un título pues pones una almohadilla, el título de la hoja y luego el contenido de la hoja. Para poner la siguiente hoja simplemente pones tres guiones, hoja segunda, poniendo la almohadilla y el contenido. Vamos, una cosa súper sencilla. Sí que se complica ligeramente cuando tienes que añadir algunos estilos. Lo que pasa es que si tú normalmente haces presentaciones de forma muy habitual lo que es normal es que tendrás una o dos o tres o quince plantillas preparadas. Con lo cual, pues imagínate, vas igual de rápido como si estuvieras escribiendo en Markdown. No te tienes que calentar mucho la cabeza. Por último, también puedes añadir notas en la presentación poniendo tres interrogantes y debajo la nota de la presentación. Por supuesto, y como no puede ser de otra manera también permite el resultado de sintaxis. Con esto ya te puedes hacer una idea de las posibilidades que te ofrece Remark a la hora de hacer tu propia presentación. Yo te recomiendo que lo pruebes por lo menos que le dejes una ojeada para ver cómo funciona y qué posibilidades tiene. Y si vas a hacer muchas presentaciones es una solución muy potente para ahorrar tiempo y ser mucho más productivo. La siguiente de las soluciones para realizar presentaciones con Markdown es una combinación entre ImpressJS que es un framework basado en CSS3 y utilizar también Markdown. ImpressJS es un framework de Javascript que utiliza toda la potencia de CSS3 para hacer transiciones y transformaciones. ¿El inconveniente? Pues básicamente lo que he comentado anteriormente y es que vas a conseguir distraer perfectamente al espectador que tienes delante y probablemente no se entere de lo que le estás contando. Más que nada porque se pueden conseguir resultados verdaderamente impresionantes como su propio nombre indica, ImpressJS. Yo, aparte de esto, luego para hacer la presentación se hace bastante más complicado que lo que resulta con Remark. Yo, sinceramente, te recomiendo que pruebes Remark pero, a pesar de todo, también te recomiendo que le pegues un ojo a Impress.js más que nada por la cantidad de transiciones y efectos realmente espectaculares que consigue. Ya te digo, simplemente que le pegues un vistazo o que veas algún vídeo porque es que es una cosa espectacular lo que se puede hacer con prácticamente nada. En fin, más o menos todo lo que quería contar pues es lo que te he contado. Seguramente que me he dejado muchísimas más cosas pero, bueno, es que no puede ser todo. Antes de que se me olvide indicarte que ahora mismo el podcast está disponible en Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Cash, Podbean, Radio Public, Stitcher y también está en iVoox como no podía ser de otra manera, claro. Por último, indicarte que en las notas que acompañan al podcast encontrarás los enlaces que he comentado durante el mismo y espero que hayas disfrutado tanto del podcast escuchándolo como yo haciéndolo. Y recuerda, como te digo, siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con gelulinos, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato a ver si soy capaz de terminar alguna de las extensiones que te vengo contando en los últimos episodios y que no hay manera de que termine. Venga, nos vemos en el próximo podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!